y una servidora, y estamos aquí pues buscando a personas que se interesen en fomentar el arte, la cultura y las tradiciones de este hermoso estado y también nuestra bella capital. Nosotros tenemos el día de hoy, porque hemos tenido varios eventos con diferentes enfoques, pero el día de hoy estamos con una agenda que se compone para un concurso de altares totalmente gratuitos y es con el objetivo de preservar nuestras tradiciones. Va a ser el día 25 de octubre, domingo, a partir de las 10 de la mañana. Estamos invitando a todas las personas que les guste participar, que se inscriban, es totalmente gratuito y los premios son en efectivo. El primer lugar, 5 mil pesos, el segundo lugar, 2 mil pesos y el tercer lugar, 1 mil 500 pesos. Y es muy fácil para participar y para inscribirse. Hay un correo electrónico especialmente para el evento, que es concurso de altares FHT arroba gmail punto com. Ahí pueden mandar el nombre de su equipo. No sé, puede ser si van a presentar un altar que sea de la Huasteca, por ejemplo, o del sur, del norte, o de los altares que tengan su abuelita o que sea muy típico entre su familia, ¿no? El nombre del equipo, posteriormente el nombre completo de los integrantes del equipo, un contacto, un número telefónico para detallar el día del evento. Y posteriormente nosotros nos pondremos en contacto con ellos para checar últimos detalles. Y a partir de las 10 de la mañana ellos podrán iniciar a construir su altar en el Casino Jalapeño. 147 años se dice fácil, pero es un recinto que es para la tradición, ¿no? Y sobre todo, pues, es muy emblemático aquí en la ciudad. Y sobre todo, pues, también es uno de los puntos más cercanos que la mayoría de los jalapeños conocemos. Y bueno, a partir de las 10 de la mañana podrán llegar a construir su altar a las 4 de la tarde, se hace la inauguración. Hay jueces también que saben del tema, que tienen conocimiento muy amplio de los altares. Se va a calificar creatividad y, bueno, las bases también las pueden checar en nuestras redes sociales. Y también, si ustedes dicen, no, pues, no quiero construir un altar, pero sí me gustaría verlo. De igual forma, la entrada es totalmente gratuita. Va a haber degustación, música y, bueno, un poquito ya para ambientarnos en nuestras tradiciones y del Día de Muertos. Oye, Mariela, a ver, platícale un poco al auditorio. Bueno, al momento ya lanzada la convocatoria, que me imagino que a través de su portal de Internet lo tienen, a través de las redes sociales lo tienen, ya tienen algún número de participantes registrados, tienen un estimado de cuántas personas más o menos podrían ustedes albergar dentro de las instalaciones del casino, porque, pues, se abre al público, pero igual y en la presentación les atrae, y se inscriben uno por colonia de Jalapa. Imagínense que tenemos cerca de 500. De hecho, lo estamos confirmando porque hemos tenido buena convocatoria, pero hemos visto que hay proyectos muy buenos, personas que les interesa el tema, y indiferentemente de la situación del premio que es en efectivo, existen personas que les llama la atención. Su pasión es construir, es crear, es el arte, y también nos estamos dando la tarea a escoger a esos equipos que vale la pena llevarlos al casino jalapeño, y sobre todo que reconozcan los ciudadanos ese trabajo tan hermoso que vienen realizando durante mucho tiempo, porque hay personas que es su pasión, es su hobby, y qué bonito que se les reconozca una agrupación, una organización de jóvenes que somos ciudadanos, que estamos del otro lado, y que también nos interesa esa parte de conservar las tradiciones. Bueno, pues ahí está la invitación de Mariel Díaz Úñiga, presidenta de la asociación Haz Lo Tuyo. Bueno, repíteles el correo electrónico a donde se pueden inscribir, dónde están las bases, qué es lo que deben de contener, y cuándo se va a desarrollar este importante concurso, sobre todo para aquellos que nos están oyendo en las diversas zonas de Jalapa y quieran participar, pues invitarlos a Nueva Cuenta. Claro que sí, el evento se llama Concurso de Altares, y lo pueden buscar en nuestras redes sociales, como en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como hazlo-tuyo, y también tenemos nuestra página oficial, que es fundacionazlotuyo.org, y también en Facebook, Fundación Haz Lo Tuyo. Allí están todas las bases y los requisitos que se necesitan para inscribirse, y el correo electrónico es concursodealtares arroba gmail punto com. Concurso de altares, FHT arroba gmail punto com. Y por otro asunto que necesiten, o si quieren una información más, pues me encuentro a sus órdenes. Mi nombre es Mariel Díaz Úñiga, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, y también en redes sociales, como DZ Mariel, por si se les ofrece también desarrollar un proyecto ciudadano, académico, artístico. Pues existen muchas manos en la fundación, somos 60 voluntarios aproximadamente, y estamos a sus órdenes a toda la ciudadanía jalapeña. Pues te agradezco mucho, Mariel, y estamos Mariel Díaz Úñiga, responsable, titular presidenta de esta asociación, haz lo tuyo, por venir al estudio e invitar al auditorio. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por el espacio.